Rafael Cerezo, ¿qué es un navegante de rally? El navegante de rally es los ojos del piloto, es la primera definición. ¿Eso es lo primero que se te ocurre? La primera definición, porque el piloto no puede ver, el navegante es el que le va diciendo qué es lo que viene, qué es lo que tiene que hacer. Ojo con esto, ojo con aquello, guarda, curva derecha, izquierda, 200, 300, 400 metros, ahí está. Tipo importante entonces, muy importante. Bueno, acá tenemos un binomio, por ejemplo, Almada Cerezo o Cerezo Almada, no sé cómo sería. Laura, ¿para vos qué es el navegante? ¿Qué navegantes conociste? Bueno, ¿navegantes? Muchos. Muchos, sí, por suerte. Pero bueno, hoy tengo el honor de tener en mi casa a los mejores, a los mejores de una generación y a Rubén García, que es el mejor de esta generación. Así que feliz de tenerlos en casa y bueno, feliz porque no sé cuántos campeonatos tengo acá. ¿Quién hizo esa producción? No tengo ni idea porque a mí el automóvil no me interesa, me interesan las letras. Yo soy un tipo de las letras, la literatura. El principito, Antoine de Saint-Exupery, es lo tuyo. Soy una gente que trajo a Laura a casa. Simplemente eso y si les convidaste algo de comer. Es lo que quedó. Bueno, los voy a ir a conocer. El hambre que hay en el automóvil. Laura, los voy a tratar de conocer. Por eso la gente de las letras me va a ir despacito. Voy a ir despacito, los voy a tratar de conocer. Acá hay una persona que me está, no sé qué, me está filmando. Bueno, vamos a ver. Una mesaza, diría una señora que hace almuerzos por televisión. Vamos a empezar por acá. Querido Remo Capovila, las primeras hojas de ruta que hiciste con el Lalo Giordano, ¿qué datos incluían? Bueno, las primeras hojas de ruta, éramos acompañantes, mejor dicho. Acompañantes. Corriamos en TC una caja de chapa con un ruido que no se podía ni hablar, intercomunicador no había. Así que la hoja de ruta era por seña y calificamos en tres parámetros. Ojito, ojo, ojazo. Con la seña, así. Derecha, ojito, izquierda, ojo. Derecha, ojazo. Así eran las hojas de ruta. Definime el ruido que había dentro de ese torino. Ay, no se podía hablar, no se podía. Te quemaban los pies, entraba arena por todo lado. Entonces era una pelea. Pero ya no te entendía. Entendía. Alguna carrera ganaron. Alguna carrera ganamos, no nos accidentamos nunca. Ahí está. ¿Me presentás al señor de derecha que está de rojo? Bueno, nada menos que José María Volta. Toda una historia en la navegación en serio. ¿Quién es el tipo más difícil que te tocó navegar? ¿Hace falta que lo diga? No, sí, necesito que lo diga. Mirá que la represalia va a ser muy grande. Necesito que lo diga. El día que ese señor lo vea, porque ese señor después hace el, yo siempre digo, el tacho de 200 litros. Vos le tirás un vaso de agua y él te tira un tacho de 200 litros. No tiene medida para la represalia. Yo creo que Gabriel, pero Gabriel también me enseñó a ser profesional, porque él es muy exigente con él mismo. Entonces hizo que me hiciera muy profesional yo también. Gabriel me supo contar de alguna vez que estaban los dos un poco gorditos y quedaban un poco de ventaja. Sí, pero nos comparó en ese momento, estábamos viéndolo a Sánchez y a Galindo, que los dos juntos pesan 40 kilos con bota, con todo. Mojados. Mojados, exactamente. Entonces me dice Gabriel, che, voltita, tenemos que bajar de peso. Y yo, Gabriel, tenemos que empezar a perder partes. O sea, un brazo, una pierna, porque no llegamos ni bajando, ni cadáver llegamos a lo de esto. ¿Cómo será que Sánchez, los otros días en el car cross, estaba Trelle y en un momento Trelle, había varios pilotos y Trelle dice, ¡Gordo! Que le quiso decir a Gabriel. Y nos dimos vuelta a todos. El único que nos dio vuelta fue Sánchez, que sigue siendo de 20 kilos. Espectacular vuelta. Bueno, acá hay un señor con acento inglés, vecino de Villa Carlos Paz, vecino ilustre de Villa Carlos Paz, campeonazo, Martin Christie. Tengo hecho varias notas, pero ahora cerrame, ¿qué es para vos ser navegante de rally? ¿Con quiénes has corrido? ¿Con quiénes? Bueno, yo la verdad siempre digo que tuve la suerte de correr con todos los pilotos muy buenos, no tantos, no tantos. Por ejemplo, el bicho corrió con un montón y... No me quemé el bicho. Ah, todavía no había que nombrarlo. Todavía no había que nombrarlo, pero no importa. No, nada. Para mí el navegante es el 50% de todo lo que pasa en un auto de rally. Así, letal. No hay discusión, ¿viste? Porque el piloto va rápido gracias al navegante. Y el navegante va rápido porque el que maneja va ligero, ¿viste? Entonces, yo creo que yo siempre sostuve esa idea de que éramos los dos tan importantes uno como el otro, ¿viste? Definime alguno de los pilotazos que tuviste. Uno de los pilotazos, bueno, yo voy a decir así. Sí, el primero que yo tuve fue el nene García Vega, que al día de hoy dice, yo te hice famoso a vos, gracias a mí. Se pasa la factura. No, al día de hoy, estamos todos viejos, pero él lo sigue recordando, ¿viste? O sea, con la comicidad del nene lo sigue diciendo, ¿viste? ¿Quién más? Y después del nene, a ver, corrí con el Pichu Colabino, que ahí puedo contar mil historias, el Pichu, todo un personaje. Pero el tiempo es tirano en televisión. Sí, y después del Pichu pasea con Gabriel Rayes. Así que digamos ahí ya estamos a la mano, a la par con José. Y bueno, empezamos a obtener triunfos y cosas muy lindas con Gabriel y bueno, nos hizo crecer. Ahí ya fue un inicio de la profesionalización de esto, para el menos, para mí y para él también. Ya fuimos parte del equipo Sebel, ya éramos asalariados, entonces ya era otra cosa. Bueno, de ahí pasé a correr con un ídolo en ese momento, que para mí también lo era, que era Paco Mayorga. Corrí con Jorge Recalde, corrí con Ernesto Soto. El Cabezón Soto. El Cabezón Soto, corrí con Marco Galante, un paraguayo, corrí una sola carrera, corrí con Carlitos Menem. ¿Y saliste campeón del mundo con alguien? Salí campeón con Gustavo Trelles. El uruguayo Gustavo Trelles, gané los campeonatos del año 98 y 99. Y creo que está todo Raúl, Raúl Zufar, Raúl Zufar, la temporada del 91. ¿Me presentás al chico que tenés al lado del pie? Es un placer presentártelo a Rubillo, para nosotros. El doctor. El doctor. Don García. Don García. Don García. ¿Qué te queda por contar? ¿Qué es ser navegante para el doctor García? Si vos supieras la emoción que tengo yo esta noche, porque de verdad yo lo veía Martín vestido de malboro en el hotel. Esperaba ahí a que lleguen los lances, a que llegue Bicho al frente del mono. ¿Vos eras periodista ahí? Sí, el periodista. ¿A mí? Y mi sueño era ser navegante y estar esta noche acá en el medio de ellos, de todos ellos, la verdad que la estoy pasando inolvidable. Para mí es un honor, de verdad, más allá que somos amigos, que charlamos, que tomamos café, que compartimos. Cosas que solo se pueden dar en el quincho de Almada hacer eso, me parece. Muchísimas gracias a ellos. ¿Y cuántas hectáreas de nubes tenemos en el cielo, Granada? ¿Contar? Bueno, y creo que todos coincidimos desde Remo a José, el inglés y el doctor, en que el número uno acá es... Yo no digo nada. Con ese apellido no podía salir malo. No, pero... Digo, empezar a correr en motoneta a los 14 años y terminar en Monte Carlo, recibiendo... Lleva a cumplir 25 años, el primer campeonato del mundo con Gustavo. Yo creo que tuve muchos grandes pilotos. Caldarella, Pascualini, Tinezio, Reutemann, Soto, Recalde, Trelle. ¿Qué más puedo pedir? Yo creo que soy el hombre más venido del mundo y hoy, más que nada, le tengo que agradecer a Laura. Por eso, porque esta reunión, creo que los cinco navegates es una época muy linda que hemos vivido desde el 70. Hasta ahora, actualidad, con Rubensito representándonos a nosotros. Hicimos recién una nota larga para Telefe y quiero que resumas. ¿Cuándo te sentiste un inútil en realidad? Que es cuando Recalde te dijo, acá no me cantes nada, que estábamos donde? ¿En la trepada del Julio o en el... En Pampa del Chala. Claro, ¿qué te dijo Recalde? No, no, nunca hicimos hoja. Nunca hicimos hoja y no hay peor cosa para un navegante ir sin hoja. Y que se acuerde ese desgraciado del piloto de que el navegante no sabe lo que viene. Entonces digo, lo que yo sufrí y sin pañales, todo Pampa del Chala, toda la vida con la S4 fue mortal. Entonces yo creo que para un navegante lo peor que puede pasar es que un piloto se haga el memorioso, que lo fue. Que lo fue. Porque lo fue Recalde. En el patio de su casa. ¿Y tenías por lo menos un cuaderno en la mano? Nada. Porque nosotros el cuaderno es como si fuera el volante. Yo, nada, pido la palabra. Yo con el largo del primario Julio César con Recalde, en la segunda curva no sabía qué hacer con las manos. Entonces saco el libro de ruta para tener algo, para que te sentís como más seguro que tenés algo. Y me dice Jorge, con su comicidad, subiendo el Julio, dice, sacaste el roadbook para ver por dónde el camino y no nos guardamos. No, no, Diego, para tener algo en las manos. Una lapicera. O sea que Jorge tenía su humor. ¿Cómo? Permanente. Bueno, lo que decía él, era palabra santa. Ojo, ojito, ojazo. Parate, vamos a hacer la gran foto, los cinco juntos. Yo creo que no debe haber posibilidad de juntar cinco navegantes, como lo que estamos juntando en este momento en el Quincho. Lo importante es que no hay ningún piloto. No hay ningún piloto. Pará, yo te pregunto, ¿hace falta algún piloto? No, no, no. Te he hecho corre un mal. ¿Seré salvado? Bueno, no, pará, pará, que Martín empezó como piloto. Sí, pero esa es otra historia. Un aplauso entonces para los navegantes de Rally. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!